Según dio a conocer carabineros, a más de un mes desde su puesta en marcha, 15.231 fiscalizaciones y 50 detenidos contabilizan los 11 puntos de control implementados el pasado mes de julio por carabineros de la zona de Los Ríos para fortalecer la seguridad en las principales rutas regionales. El detalle registra más de 9.000 controles vehiculares y más de 5.000 controles de identidad, esto entre el 1 de julio y el 20 de agosto, contabilizándose además 362 infracciones al tránsito y 50 aprehendidos por diversos delitos y por mantener órdenes de captura pendiente. El jefe de zona de carabineros Los Ríos, general Alex Muñoz Molina, explicó que los puntos de control son una estrategia preventiva dispuesto de manera fija y dinámica según horarios más propensos a la comisión de delitos. En este sentido, la autoridad institucional precisó que su principal objetivo es entregar soluciones pertinentes a la realidad local, enmarcándose en el plan de seguridad anunciado por el subsecretario del Interior en su visita a la región de Los Ríos el pasado mes de julio. Asimismo, señaló que estos servicios son ejecutados por 96 carabineros provenientes de la Escuela de Suboficiales de Carabineros, de la Sección de Control Orden Público de la Macro Zona Sur y de Control Orden Público de Los Ríos. En cuanto a los recursos logísticos, este despliegue considera 7 radiopatrullas y furgones, además de 4 vehículos blindados y 2 drones, distribuidos de manera focalizada en las principales rutas regionales.